Cuando me hablas así y me dices te amo de esa manera tuya No puedo controlarlo, se me escapan los besos, los mimos, los abrazos Ebullese mi cuerpo, deseo amarte tanto Cuando me hablas así no puedo evitarlo Mi cuerpo se intoxica de un afrodisíaco encanto Cuando me hablas así tus palabras me excitan Mi sangre se revuelve, quiero darte caricias Cuando me hablas así no puedo, no puedo, no puedo controlarlo No puedo, no puedo, no puedo resistir No puedo, no puedo, no puedo resistirlo Me pierdo en tu regazo Tus palabras mágicas Son tus palabras mágicas que despiertan mi instinto animal Con tus palabras mágicas que desbordan un morboso caudal Cuando me hablas así no puedo, no puedo evitarlo Mi cuerpo se intoxica de un afrodisíaco encanto Cuando me hablas así no puedo, no puedo, no puedo, no puedo controlarlo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo resistir No puedo, no puedo, no puedo resistirlo Me pierdo en tu regazo Tus palabras mágicas Tus palabras mágicas Gracias.